Hola amigos del canal AlquilarGoPro.com, hemos recibido nuestra Hero 8 Black Edition y vamos a realizar el unboxing, vamos a ver qué contenido trae nuestra nueva cámara GoPro, el nuevo modelo que ha sacado este mes de octubre, GoPro, vamos a ver, eso es, en primer lugar vemos nuestra cámara, la tarjeta de memoria de 32 GB con la que venía el pack de GoPro y nada más, perfecto, vamos allá con el unboxing, Hero 8 Black Edition, HyperSmooth 2.0, como ya sabéis, el número de serie de la cámara siempre viene en la parte inferior de nuestra caja. Aquí está nuestra Hero 8 Black Edition, vale, vamos a ver qué contiene. Bueno, GoPro Plus, perfecto, un pequeño manual de instrucciones para ver cómo se instala la aplicación, cómo quitar la rosca de arriba, la batería, la tarjeta, el cable, la pantalla, etc. Bueno, toda la documentación que ya sabéis que viene siempre con GoPro, si necesitas ayuda, unas pegatinas GoPro y el manual, perfecto, dentro de nuestra cámara, el cable USB de datos tipo C, mira, solamente nos trae el Quick Relais, perdón, el adhesivo curvo, otras veces, si, a ver, solamente nos viene el curvo, y la batería, nuevo diseño, bueno, un tono azul, nada más, perfecto, no hay nada más, eso es, sencillo, perfecto, vamos a quitar nuestra cámara GoPro con el tornillo de siempre. Y, sorpresa, si es verdad que ya sabemos que tenemos aquí el Quick Relais horizontal, como siempre, para el enganche, pero aquí tenemos nuestra cámara, mirad, no viene con frame, la carcasa que la envuelve, sino que directamente la cámara viene con sus propias patillas, se ha hecho la carcasa más resistente, pero vienen incluidas ya sus patillas, porque así, por ejemplo aquí, lo que vamos a hacer es directamente encajarlo en cualquier accesorio sin necesidad de frame, vale, muy cómodo, vemos que nuestro diseño es igual que la Hero 7, de hecho, mira, voy a, un segundo, voy a por ella, la tenemos aquí, eso es, mirad, nuestra Hero 7 y nuestra Hero 8, vemos el tamaño, perfecto, vemos el tamaño, vemos que hay diferencia entre esto y la lente, la han modificado, vale, vamos a ver ese tamaño, de nuevo, esta es la 8, eh, vemos que el objetivo es mucho más pequeñito, menos estrecho, perfecto, dejamos aquí la Hero 7, bueno, vamos a ver qué diferencias hay, aparte de la parte baja, que aquí en la 7 estaba la batería, aquí están las pestañas y en la Hero 8 todo está en el lateral, vale, sí, aquí, a ver si los que lo ven, oh, ya sabéis que siempre viene, que cuesta mucho tirar de ello, darme un segundo que voy a intentar abrirlo, bien amigos, ya he conseguido abrir la tapa, no es como otras veces que se empuja así hacia arriba y ella misma se desplaza sola, esta vez hay un pequeño truco, hay que tirar de esta pestañita hacia afuera, hace ese clic y ahora se abre, vale, yo he estado intentando empujar como otras veces, como en esta, como en la Hero 7, pero no funciona así, vale, hay una pestañita, abajo, que hay que subir y tirar, bueno, las novedades es que tenemos apartado de la batería, la tarjeta de memoria y el conector USB tipo C, todo junto en el lateral izquierdo de la cámara, vale, aquí meteríamos la tarjeta, meteríamos el cable USB, mira, se quita, y la batería, correcto, la batería por supuesto siempre va como todas las baterías, muy bien, que más, podemos ver el botón de encendido, ahora está en el otro, en el otro costado, botón para la grabación y la captura de imágenes y nuestra pantalla LCD de dos pulgadas a color táctil, que por supuesto viene ahora mismo con el protector, lo quitamos y lo utilizamos. Bien amigos, pues este es el unboxing de la Hero 8 Black Edition, la última cámara de GoPro que es capaz de grabar a 4K a 60 fotogramas, hacer cámaras lentas en 1080 a 240 fotogramas y lo más novedoso de esta Hero 8 es estabilizador HyperSmooth 2.0, una barbaridad de estabilizador que vamos a notar mucho en nuestras grabaciones. Bien amigos, muchísimas gracias por seguirnos, esperamos que podáis disfrutar de este nuevo modelo de GoPro, ya sabéis en alquilargopro.com, ya lo tenemos y lo tenemos para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!